Hola a todos y a todos aquí en un nuevo vídeo y bueno hoy es un vídeo de información y bueno he de decir que en todo fin de semana, bueno en unos cuantos días no subiré vídeos y bueno eso y que pues he tenido críticas en el canal y eso sobre un chaval que también se llama como yo y no quiero líos y durante estos días no subiré vídeos y también arreglaré una cosa de un episodio que no me quedó bien y estoy muy liado porque tengo los exámenes y eso y bueno no subiré vídeo este fin de semana y bueno hasta la próxima, adiós Hey chicos, bueno he de decir que dentro de poco tendré el ordenador listo y eso y tendré un programa que se llama Cinema 4D y no sé qué de FX si os interesa pasaros por mi canal y decir quiero una intro personalizada y yo pues haré como un pequeño sorteo y que le toque pues le haré una intro personalizada bueno y os gustará, venga bueno y os gustaron